Mi mujer me ha abandonado por estar en el alcohol Tampoco le gustaba vivirlo canto Y ahora estoy tan solo, metido en este bar Con solo dos opciones, llorar O celebrar Y ahora estoy tan solo, metido en este bar que sin nada me siento en todo el lugar para tu crucer Y esto no me va a pasar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!